Prisa Marina Cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos Si te miro y quisiera abrazarte me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte tengo que esperar Cuando estoy junto a ti me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque deba fingir no quererte yo te voy a amar Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Prisa Marina Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte por amarme y callar lo que sientes Por seguir este amor que la gente nunca entenderá Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Sabes amor Sabes amor aunque lo nuestro sea ilegal Te amaré te amaré por toda la vida Aunque sea escondida Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Ay, es un amor ilegal Ay, es un amor ilegal